Juego de armas 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 Vamos a por este Por la maldita espalda Oh, que tiraco, bitch Hay armas aquí que no ¿Y eso? Madre mía Sigo yo que hay armas aquí que Que es que no conozco directamente Esto ha cambiado muchísimo Madre mía, como se va eso ¿Esto qué arma es, tío? Uff Hostia, me están pillando No puede ser, tío No puede ser que me estén pillando Seguro que me ganan Por tonto Iba tan bien Uff ¿Y esto qué es? Lanzar misiles, supongo, ¿no? Toma Ballestita Toma Y ganemos, bitches Madre mía, qué partida más intensa La verdad es que hacía tiempo Que no jugaba a este modo de juego Bueno, ya sabéis que Lo único que he estado jugando estos días Ha sido Un tiro Y bueno, parece ser que ha sido la primera partida En Juego de armas Hemos quedado primeros Hemos ganado 25-18 Ya sabéis que si os ha gustado este vídeo Podéis compartirlo Comentarlo Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro pulgar arriba Si queréis más así Y Nos vemos en el próximo Hemos ganado 25-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20